Actual para el signo de escorpión, noviembre de 2017, tirada estrella con los temas principales de interés, nuestra carta central de conclusión que es el tarot de papillón y horóscopo para solteros y casados o comprometidos o en unión. Vamos a comenzar con el principal tema que es el trabajo. Sale el caballo de pentáculos, nos dice que va a llegar una persona nueva que apoyará tus ideas, puede ser un apoyo moral o puede ser un apoyo económico. También si tienes una empresa, nos habla de un nuevo cliente que llegará a ti. En cuanto a la salud, sale la reina de varas. Nos dice que tengas mucho cuidado con la parte de tu carácter, de tu garganta, de la gripe y sobre todo de los pulmones. Que te cuides mucho, que te abrigues bien en este mes. En cuanto a los amigos, sale la reina de espadas. Nos dice que eres una persona leal, nos dice que eres una persona honesta, recta. Nos dice que eres una persona muy justa con tus amigos y amigas. Pero que a veces se necesita cierta flexibilidad para empatizar con tus amigos. Tanto rigor como que te aleja de tus amigos en vez de acercarte. Y también nos dice que si necesitas apoyo, que lo pidas porque tienes una red de amigos importante. En el amor sale el mundo. Nos habla de dos posibilidades. Algunos escorpiones irán de viaje y podrán conseguir el amor o encontrar el amor. Pero los que se queden aquí en su tierra también nos habla de que va a haber un cambio favorable para ustedes en el amor. Igual y comience por una pérdida de alguien querido y termine conociendo al amor verdadero. Y es como que una suerte del destino que les pone a alguien enfrente. Alguien que ustedes no esperaban y que los va a sorprender. En cuanto a la familia, el 5 de copas, pues nos habla de un periodo triste en la familia. Puede ser por la pérdida de algún familiar o por la enfermedad de algún familiar o el padecimiento de alguna integrante de la familia que te tiene triste y deprimido. Y que estás viviendo un proceso de duelo. Quizás aunque esa persona esté viva o no esté viva, tú estás viviendo un proceso de duelo porque es una... Sabes finalmente que esa persona puede fallecer o ya falleció y aún no lo ha superado y pues no es nada fácil. Es una carta bastante complicada que nos habla de pérdidas y de sufrimiento. Pero escorpión es un signo bastante fuerte y aparte tiene el apoyo de su familia y de sus amigos. Así que solo no va a estar. En cuanto al dinero, sale la sota de varas. Puede ser un nuevo socio que llegue a su empresa y que mejore la situación económica de la empresa. También puede ser que estás esperando algo o a alguien para comenzar un negocio o para cambiar de empleo. Estás como que indeciso o indecisa si te cambiarás o no te cambiarás, escorpión. Pero tú bien sabes que en este momento no conseguirías trabajo, que lo ideal sería esperarte este enero. Cuando se abran plazas y encontrar un mejor empleo. La carta de la conclusión nos habla de un reencuentro. Son dos mariposas que se cruzan. Parece que es un encuentro muy deseado por ti con alguien del pasado con el que por fin vas a poder limar las perezas, aclarar dudas y hablar. Para los solteros de este signo o solteras, nos habla de dos posibles pretendientes y si eres chico, dos posibles chicas que va a haber en tu vida que te van a pretender. Así que está muy bien, solo que hay que escoger el adecuado o la adecuada. Para los que estén comprometidos o casados o en algún tipo de unión, nos dice que la relación va bien porque sale el cuatro de bastos. Nos habla de una relación y el cuatro de copas nos habla de una relación amorosa. Es una relación más que amorosa, mucho de instinto y de pasión y de celdos y de toda la cosa. Es una relación muy pasional esta. Nos habla que va a ser una relación que va a estar bien económicamente, al menos por el momento. Nos dice que es una relación estable, que aunque el amor no está solidificado o no está sólido, pero sí hay muchísima pasión. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es trabajar en el amor más que en la pasión y conocer más a la pareja para conseguir solidificar esta relación si es que realmente te interesa, Scorpión. Pues eso sería todo por mi parte, no olvides suscribirte a mi canal y hasta la próxima.